Tarde, informar, ¿no?, de que nosotros como gobierno municipal estamos trabajando a pesar de las grandes limitaciones. No teníamos recursos para enfrentar esta pandemia, esta nueva olada, pero sin embargo estamos trabajando. Tenemos un centro COVID abastecido con medicamentos, con oxígeno, entonces estamos ya preparados para esa situación. Mire, realmente hemos tenido que reformular el POA porque no teníamos, nos dejaron con cero bolivianos para esta lucha contra el COVID. Hemos tenido que reformular y, bueno, ahora estamos trabajando con contratación de personal, con medicamentos y oxígeno, que es lo más necesario, ¿no? Si hay necesidad de volver a reformular, lo vamos a hacer porque lo importante para nosotros como municipio, como autoridad municipal, es la salud y la vida. Actualmente hemos encontrado, nos han dejado un centro bastante desabastecido. Lamentablemente es así. Recuerdo que habían 14 televisores que, bueno, en aquella época un ministro trajo. Y, sin embargo, ahorita ya solamente hay cuatro de esos televisores que han quedado tanto en el San Juan de Dios como en el COVID. Y así sucesivamente, ¿no? No nos hemos encontrado ni las canastas donde ponen la ropa sucia los médicos para lavar. Por último, ni la plancha para planchar la ropa de los médicos, ¿no? Es una situación crítica como hemos encontrado el COVID. No hay ropa de cama. Eso también hay que hacerlo conocer y no por maldad ni tampoco por desprestigiar, sino que es una situación de que es crítica en el momento cuando nos encontramos en emergencia. Y la necesitamos. Por eso es que yo llamo a la población, a la conciencia, que nos cuidemos, que no haya tan… No permitamos ni hagamos nosotros, no seamos partícipes de la aglomeración, que utilicemos el barbijo, que utilicemos el agua y el jabón continuamente para lavarnos las manos, que utilicemos el alcohol, porque realmente el centro COVID está… lo han desmantelado. Estamos preparados. Hay personal, hay, como le decía, medicamentos. Estamos preparados. No hay ningún problema. Y ayer hemos tenido una reunión con los directores de salud, donde todos nos hemos comprometido y hemos visto… Y vamos a ir contratando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Porque aquí contamos con muchos médicos, entonces ellos van a ir abasteciendo con contratos del gobierno municipal. El gobierno municipal no tiene problema en hacerse cargo y responder ante la necesidad. Si nosotros estamos esperando en el tema de la gobernación, que en estos días le van a hacer un depósito también para apoyar. Están con toda la predisposición para apoyar. Y sí, también el Ministerio de Salud. Pero todavía no nos está apoyando solamente con un personal, el Ministerio de Salud. Perdón, con dos personales. Pero vamos a continuar nosotros, si es necesario, si no se da hasta el momento que necesitemos, tanto de la gobernación como el gobierno nacional, nosotros vamos a correr con esa responsabilidad. Pese a que ya tenemos el compromiso y hay la disponibilidad de coordinación, estoy segura de que vamos a llegar a buen entendimiento y es más, a muy buena coordinación porque ellos, todos ellos tienen, todas las autoridades tienen muy buena disposición de coordinación. Desde el fondo de mi corazón y un gran reconocimiento a todas las mamás de mi pueblo y del mundo entero. Decirle que es un ser inigualable, un ser muy valioso y reemplazable en la vida. Siempre decimos de que la madre es el alma de la familia, es quien da vida a la familia, da alegría a la familia, es el sostén de la familia, el pilar fundamental. Entonces, es el ser que no descansa nunca, no tiene feriado, no tiene hora de descanso, la mamá se levanta de madrugada si el hijo llora. Entonces, es un trabajo enormemente desde que uno se embaraza hasta que fallece. Entonces, felicitar a ese ser tan valeroso, de gran corazón y de gran compromiso con la humanidad. Muchas felicidades, que Dios las bendiga siempre y tengan siempre la voluntad de hacer y formar mejores seres humanos.